Nos hablaba ahora David de lo importante que es comprar original para evitar que nos estafen. Y de estafas vamos a seguir hablándoles desde ZUERA, porque allí unas personas se hacen pasar por comerciales de luz o de gas, Vanessa, y tratan de sacar datos personales a sus víctimas. Así es, y para obtener esos datos personales lo primero que hacen es pedirte un recibo de la luz como este que tengo en mis manos. Ha ocurrido en ZUERA, aunque puede ocurrir en cualquier parte de Aragón, porque son timos de los que oímos constantemente. Estamos acompañados por Ángel, que es el propietario de este hostal aquí en ZUERA. Muy buenas tardes. Por esta puerta que hemos entrado nosotros ahora mismo, hace escasos minutos, llegaron dos personas. Dos chicos jóvenes, altos, bien vestidos, por supuesto, intentando venderme luz barata, con mucho descuento, y cuando te ofrecen tanto descuento ya empiezas a desconfiar. En todo momento iban identificados con una tarjeta que ponía el nombre de una compañía eléctrica. Sí, pero claro, es como te hacen siempre, de lejos. No te dicen toma, mírame. Y sí que te pidieron, como decíamos, un recibo como este, una factura de luz. ¿Datos te pedían? Sí, todos. Incluso los bancarios. ¿Por qué desconfía este Ángel junto con tu mujer? Porque también aquí juega un papel importante la mujer de Ángel, que estaba ese día contigo. Como nos han dado tantas, pues ya piensas mal en esas cosas. Y ya, siguieron insistiendo, pero finalmente desistieron y se marcharon. Sí, porque tenían un descuento muy grande sobre la factura y tal, pero Pilar, que es muchísimo aguda, dijo que... Es que a Pilar, que es la mujer de Ángel, no se le escapa ni una, ¿verdad? Y precisamente para saber cómo hay que actuar, cuál es el modus operandi de estos presuntos comerciales, estamos con Sergio de Policía Local, muy buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes. ¿Cómo actúan estos presuntos comerciales, como decimos, de compañías eléctricas, que realmente no existen? Bueno, pues se dirigen a los domicilios y lo que hacen es, con una tarjeta como la que habéis enseñado, similar, con todos los anagramas de la compañía, con fotografía de tal manera que parece todo real. Los ofrecen también un contrato para firmar, que es también con todos los logos de la propia empresa, y lo que están haciendo es, les piden datos personales, los datos bancarios, y les ofrecen, con respeto a la última factura que les puedan enseñar, una serie de descuentos. Si alguien, entonces, llega a firmar ese tipo de contratos, lo que han hecho ha sido firmar con otra compañía, al cabo de, cuando se olvidan un poco, pasan unos dos meses, pues resulta que han cambiado de compañía, como he dicho, y entonces, pues para darse de baja, pues tienen muchos problemas, con lo cual ahí ha empezado el timo. Sergio, nos decía Ángel que era gente joven, bien vestida y que para nada en un principio nos hace desconfiar de ellos. No, para nada, su perfil es un perfil normal, típico perfil de chavales jóvenes entre los 19 y 22 años, suele haber también, a ser posible, parejas mixtas, y bueno, pues van muy modernos, con lo cual no inducen a ninguna desconfianza. Evidentemente es una táctica que utilizan, luego les espera el coordinador para llevárselos de ahí de la zona con el vehículo, puesto que suelen actuar de forma temporal, están 2, 3 o 4 días, salvo que sean localizados, en este caso nosotros los localizamos por policía o por guardia civil, y entonces cambia de zona y al cabo de 8 o 10 meses vuelven otra vez, como ya pasó anteriormente. Estamos ahora mismo aquí en este hostal de Ángel, gracias ese día también a las redes sociales, porque hay que decir que la policía local de Zora es muy activa en Facebook, disteis esa voz de alarma, pero ¿qué hacemos si ahora mismo, por ejemplo, Blanca, Jesús, quien nos esté viendo en este momento, todos los espectadores de Aragón TV, somos víctimas de una estafa de este calibre? Bueno, pues desde luego, por falta de información, no es, cada vez, gracias a las redes sociales, a los medios de comunicación, se dispone de mucha información, entonces es, inmediatamente, ante la mínima duda, es ponerse en contacto con policía local o guardia civil, o si es ya los grandes urbes, con policía nacional. Incluso también con la propia empresa, llamarles, que espera un momento, y llamarles, pero desde luego no firmar absolutamente nada. Incluso, ahora, al abrir la puerta, tener mucho cuidado, porque también lo que suelen hacer es coger datos de los buzones. Aquí en fuera, al localizar a dos de los supuestos comerciales, lo que hicieron fue, al cabo de tres días, un poco después de la fiesta del Pilar, hacer la táctica por teléfono. Entonces, se pusieron en contacto con algunos ciudadanos, dándoles datos reales, un domicilio que se suponía que era real, pero ahí, por ejemplo, se cazó la alerta, puesto que en esa casa ya no había nadie, estaba en una casa abandonada. Muchísimas gracias, Sergio. También gracias, Ángel, por contarnos ese testimonio. Y ahí dejamos esos consejos, no fiarnos de nadie, y sobre todo menos de dar nuestros datos personales, bancarios y firmar. Desde luego, no nos cansamos de repetirlo en este programa, que hay que intentar cerciorarse de la identidad de las personas que dejamos entrar en casa. Gracias, Vanessa.